Luego de ocho meses cerrada por motivo de pandemia del COVID-19, la Máxima Casa de Estudios intenta volver paulatinamente a la normalidad, siendo el primer paso el desarrollo de la prueba de actitud académica que se había postergado al inicio del año. En efecto, vamos a realizar lo que es la prueba de admisión el 27, 28 y 29 de octubre a nivel nacional. Se está convocando a todos los aspirantes que estaban inscritos para la prueba de marzo para que puedan presentarse y realizar las pruebas. A nivel nacional estamos esperando 17.400 aspirantes que ya estaban habilitados para realizar el proceso de marzo. Asimismo, autoridades proyectan que habilitarán el 2 de noviembre una nueva inscripción para otra prueba de actitud académica que se estaría practicando en diciembre. Por otro lado, en estos momentos se están llevando a cabo simulacros con el fin de reinsertar poco a poco el personal, en especial aquel que tiene como función la atención al público. No hay un porcentaje específico porque cada oficina, cada dependencia tiene sus particularidades. Hay una que todo el personal puede estar apto para reincorporarse, pero otros por patologías preexistentes, pues va a ser una parte de los mismos y después los sucesivos. Sin embargo, el sindicato de empleados se niega a regresar sin que antes exista un protocolo adecuado para el inicio de operaciones de la universidad. Bueno, con mucha preocupación hemos estado observando llamados por vía teléfono o WhatsApp de algunos mandos intermedios dentro de la universidad. Esto con el fin de que los trabajadores se presenten a laborar de manera silenciosa. ¿Cuál es el sentido de nuestra denuncia? Pues que no se está en la universidad todavía, de manera oficial, no ha sentado a las comisiones bipartitas de higiene y seguridad, no ha garantizado el cuidado de la salud de nuestros compañeros y no se va a ser responsable de algún compañero infectado en el futuro si alguno de ellos llegase a padecer de alguna patología. Las autoridades proyectan que las primeras carreras en retornar a las aulas de manera presencial serán las ligadas a los laboratorios, reduciéndose al 50% la cantidad de estudiantes en una misma aula, sin reducción de horas clase. Es probable que arranquemos con aquellas clases que tiene el laboratorio, porque son las que más surgen resolver ese problema, porque los estudiantes ya, algunos de ellos agotaron su minuta de clases teóricas, y después va a ser un híbrido entre presencial y virtual. Unos días van a venir a clases, otros días desde la casa. Asimismo, planean solicitar salvoconductos para estudiantes y empleados, debido a la limitante de circulación por último dígito de identidad. Sin embargo, los estudiantes se mantienen expectantes ante el retorno a las aulas. Habría que ver de qué manera se pueden hacer protocolos para que podamos ir regresando, porque, por ejemplo, hay bastantes compañeros del área de ciencias médicas, del área de las ingenierías, que llevan bastantes asignaciones presenciales, por lo cual se les está dificultando poder cursar su carrera universitaria, pero es algo que se tiene que llevar a un análisis más profundo entre autoridades, entre docentes, entre el sector salud, que ellos son los que van a dar los protocolos y van a dar el visto bueno, pues si la universidad está apta para poder regresar a clase. Según datos oficiales de la Máxima Casa de Estudios, durante la pandemia del COVID-19, se reporta una deserción de entre 10 a 15 mil estudiantes, pues en tiempos normales, en un tercer periodo, se contabilizaban hasta 85 mil estudiantes. En estos momentos, tan solo hay 71 mil conectados. Para HCH Noticias, con imágenes de Cristian Herrera, en la edición Farid Barahona, les informo Nirvana Velásquez.